Con tiendas en Grecia, Sarchí, El Roble de Punta Arenas y ahora en Sarcero, Novasel pone a su alcance variedad en accesorios de marcas certificadas con la mejor garantía. Estuches para variedad de modelos, protectores de pantalla en calidad como el hidrogel, para todos los modelos del mercado, con la mejor calidad para proteger la pantalla de su celular. También tenemos accesorios para PlayStation, estuches para tabletas, teclados Bluetooth y pago de servicios. Contamos con laboratorio y centro especializado para reparación de celulares para todas las marcas. Estamos ubicados costado norte del parque en Sarcero. Le atendemos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Teléfono 64830443. Novasel, su tienda de tecnología.